En ningún momento el Coronel Núñez ni esta defensa ha creído ni lo ve viable acceder a alguna acción legal toda vez que estamos esperando el devenir precisamente del proceso. Como lo dije anteriormente, estamos esperando el devenir del proceso, las acciones legales que está ejerciendo en este momento la Fiscalía de la Nación y una vez se dé el trámite correspondiente, pues se mirará cuál es el acto a seguir desde el punto de vista jurídico. Adelantarnos a lo que procesalmente corresponda, pues sería un acto de irresponsabilidad por parte de la defensa y también por parte del Coronel Núñez. Por ahora es la actitud y la buena voluntad que tiene el Coronel Núñez precisamente de presentarse voluntariamente a la Administración de Justicia. Pues lo primero que hay que decir que conforme lo dice el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el dueño de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Entonces quien deberá determinar frente a Carlos Andrés Núñez lo que se debe hacer es la Fiscalía General de la Nación. La situación personal del Coronel Núñez se viene presentando desde antes de que ocurrieran estos hechos por los cuales está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, él en su cargo de su comandante de la Policía de Sucre tuvo que pedir un refuerzo de su seguridad personal y familiar precisamente por su condición y por las actividades que él venía desarrollando en su labor como policía y como subcomandante del departamento contra el Clan del Golfo. Y desde precisamente desde el 5 de agosto de este año cuando se presentan estos hechos, él envió una comunicación directamente a diferentes autoridades, incluida la policía, la Fiscalía General de la Nación, la unidad de protección, donde anuncia estas circunstancias de lo que es la seguridad personal de su familia y de su persona. El Coronel Núñez evidentemente tiene toda la voluntad y disposición de presentarse a las autoridades judiciales de Colombia, incluso mediante misivas dirigidas a otras entidades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, así se lo hizo saber. Esa presentación es como consecuencia del respeto que tanto el Coronel Benjamín Núñez tiene para con la Fiscalía General de la Nación, así como estos defensores. Aquí evidentemente hay que dejar por sentado una situación especial y es que el Coronel Núñez y su familia tienen serios problemas de seguridad y por ende se le ha solicitado o se le solicita al Estado colombiano que garantice esa seguridad a su integridad física y personal una vez se realice esa presentación voluntaria ante la autoridad judicial competente. Cuando uno analiza la hoja de vida policial del señor Coronel Benjamín Núñez, uno puede arribar a varias conclusiones. La primera de ellas que ha sido un oficial de la Policía Nacional que ha cumplido con el deber de una manera absoluta, siempre entre los parámetros legales y constitucionales. Y el otro aspecto es que claramente ha librado una lucha incesante, directa y clara contra diversas variables de criminalidad en Colombia. Y precisamente a partir de diversas denuncias que él mismo ha relatado ante entidades públicas, existe cierta preocupación por su seguridad a partir de esa lucha que realizó con esas variables criminales. Claro, por supuesto, incluso durante el momento en que ejerce su función policial en el departamento de Sucre, se colocaron varias denuncias en ese sentido y lógicamente la Policía Nacional debió adoptar unas medidas de seguridad extremas para protegerlo a él y a todo su equipo operativo. Lo primero que hay que advertir es que de acuerdo al artículo 29 de la Carta Política, toda persona tiene derecho a ejercer su defensa ante la autoridad judicial competente bajo las formas propias de cada juicio. Y por ende nosotros vamos a adelantar ese escenario defensivo en favor del señor Benjamín Núñez. Y es por eso que a partir de la fecha la defensa ha tomado la decisión de sustraerse de los medios de comunicación a efectos de que todos los actos de litigio y los actos procesales de carácter defensivos sean canalizados a través única y exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación.